En este video te voy a enseñar cómo se retira en Paypal. Para poder hacer esto, primero iremos a Paypal.com. Una vez que estemos allí, vamos a iniciar sesión con los datos de nuestra cuenta y luego llegaremos a una pantalla como esta. Ahora, en muchos casos, lo primero que deberás hacer será asociar una cuenta bancaria. No siempre es necesario, pero en el caso de que debas hacerlo, puedes hacerlo aquí en Asociar Tarjeta o Cuenta Bancaria. Si no ves esta opción, búscala dentro de más. Y si no, vamos a Cuentas Bancarias y Tarjetas. También llegaremos a la misma pantalla presionando en Cartera. Y aquí vamos a poner Asociar una cuenta bancaria. Completamos los datos de nuestra cuenta y abajo de todo, ponemos Asociar cuenta bancaria. Y si es una cuenta de Estados Unidos, seleccionamos la opción de abajo y completamos los datos. Una vez hecho esto, en la pantalla principal de nuestra cuenta donde aparece el saldo, abajo buscamos Transferir fondos y hacemos clic allí. Luego seleccionaremos dónde queremos retirar. Por ejemplo, yo pondré Transferir a cuenta bancaria. Seleccionamos la cuenta, ponemos Siguiente, ponemos cuánto queremos retirar y ponemos Siguiente. Aquí confirmaremos los datos de la transacción. Si te fijas aquí dirá cuánto puede llegar a tardar. Y luego ponemos Transferir. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!